Sí, muchísimas gracias, efectivamente, amas de casa y juntas de vecinos de la comunidad Ortega, Moca y zonas aledañas, en el día de hoy se lanzaron a las calles a protestar, ya que aseguran llevan más de dos meses sin recibir agua. Esto es injusto, y si no nos mandan más agua, le vamos a bloquear la pista. Los niños miraron a la escuela, cargando agua desde ayer para poderlo mandar a la escuela. Es de mojigada que no tienen, hacemos huella, hacemos huella y huella y no hacen lo mismo otra vez. El problema de aquí es de baja presión, que como tenemos bajo caudal, el agua no le llega a un punto más alto, a Ortega arriba, ¿verdad? Nosotros vamos a enviar el agua en camiones primero y después el agua por tubería. Dicen que si las autoridades no atienden su llamado, continuarán en pie de lucha. Paso con ustedes.